Listo muestro, estamos y joveninos en esta noche particular, noche de día, noche de felicidad, preempleo de Winnie Victorino Sabra González Aquí está el conjunto Juventud Niño Jesús de Kipan Lo integra, los hermanos Sabana González Diputito maestro Promocionando la transversa, la tramastura, las tradiciones Los abuelitos Juventud Niño Jesús La hermosa Virgen Llevante el dinero de los cajales Y el asiento con los ríos de su espinanza Al menos一点 Iguales Este es el otro Y este es el otro Y este es el otro ¡Sos grados, vimos que noeters Hilda, ha, 2002 Adelante el dinero de los cargos Tienen su espinanza Paras, preparar Y este es el otro Nos llevamos a una bolsa es Y hoy la sangre La bendición de la costumbre En el lado de sus ángeles pasados 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.